Ese es el manantial. Estamos encima del manantial. Esta fue la construcción que hizo Francisco Levi. ¿Qué dice ahí? Manantiales. Santa Rosa. Aquí en el pueblo de Vare. Algo importantísimo que tiene este pueblo. Está en total abandono. De aquí era que salía toda la agua que ellos trabajaban. Estos son túneles pequeños. Miren esto. Mira la ventana allá arriba. Los dos ojos que se ven. ¿Lo ves? Ven acá, échate para acá. ¿Lo viste? Mira, 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 mira. Mira así. Mira, mira. Hay dos ojos que nos están viendo allá arriba. Anda para el caray. Esto sí que... Miren, nos encontramos dentro de la mansión Levi. Esto es conocido como la Rambla. En el pueblo de Velares. Nosotros estamos en esta aventura. Ya que en este lugar, según nos habían ya escrito varias personas, que pasáramos por este lugar. Ya que este lugar quedaba abandonado. Y en este lugar, carente y alegadamente, se escuchan ruidos. Hay cosas paranormales. Nosotros estamos aquí con el detector de energía. Esto era una mansión, la cual tenía un propósito con el tiempo de convertirlo en un hotel. Y hasta incluso ellos querían poner hasta un casillo aquí en el pueblo de Velares. Lamentablemente quedó en total abandono. Estamos aquí para hacer la aventura de noche, para que ustedes vean cómo es este lugar. Mucha gente nos escribió, me escribió a mí el Super Rafa, de que vinieramos a este lugar de noche, ya que tenían historias, se escuchan cosas, se ven cosas. Cada vez que nosotros venimos a estos lugares, nosotros damos el pin y damos información a personas que están pendientes de que si en cierto momento no contestamos o no aparecemos, ya ellos saben dónde nos van a buscar. Ya Johnny anteriormente había entrado a este lugar, así que Johnny, ¿qué podremos encontrar en este lugar? Yo he visitado este lugar varias veces. Este lugar tiene esta mansión que fue construida en 1932, una mansión sumamente antigua. Adicional a eso, debajo, en la parte izquierda de esta mansión, te vas a encontrar un puente con escaleras y la famosa planta embotelladora que queda en la parte posterior izquierda. Que es una planta sumamente grande y antigua, está construida precisamente encima de un manantial. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en esta aventura en la noche de hoy. Ya tenemos preparados los equipos, así que vamos, ¿vamos allá? Vamos para allá. Y otra de las cosas que nosotros entramos a este lugar, pero era que el portón estaba abierto. Da la casualidad que en el momento que íbamos a entrar, estaba abierto el acceso y por eso que estamos aquí. Ahí, ahí hay un candado, aparentemente están bregando ahí. Sí, según tengo entendido, esto tienen planes de arreglarlo. Yo hablé con el alcalde en una entrevista que yo había hecho anteriormente en este pueblo y el alcalde me dijo que esto lo iban a arreglar. Miren cómo está esto en su abandono, lo que hay en el suelo. Eso es pelo. Aparentemente pienso yo que esto puede ser una persona, un vagabundo, una persona sin hogar que esté en esta área, ya que, como pueden apreciar, miren el pote de aceite, galones de agua. Esto va a detectar la energía. Si tenemos los celulares encendidos, esto va a pegar a detectar energía y por ende va a ser falso lo que va a marcar. Nos aseguramos de tener todo desconectado para evitar que eso suceda. Lo que estoy grabando es como una cámara en estos momentos, no es con el celular, para que tengan la idea y sepan que es real. Miren, yo lo acerco y está verde todavía, ¿sabes? Hay que aclararle eso. Según vamos caminando, hasta el momento en este lugar está todo normal, no hay ninguna actividad de energía en este lugar. Estas son las puertas que nos van a conducir hacia el segundo nivel de esta casa, la mansión Levin. Y miren cómo está la naturaleza apoderándose de este lugar, como el agua entra dentro de la mansión. Lo enorme que era este lugar, era un lugar bien, bien enorme. Y miren esta chimenea, incluso esta chimenea, por lo que se ve, la han utilizado hace poco. Y en esta área de aquí, podemos ver lo que es como una librería. Aquí este es como el balcón. Miren esto, más pelo. Aquí hay un poquitito de... Prendió un poquito, pero eso es bastante normal. Miren, nos alejamos y no prende. Nos acercamos, vamos a verlo, mírenlo. Ahí está funcionando, pero está bien leve, hay poca energía. Poquita energía. Miren todos los libros que hay en esta área. Aquí hay un poco de energía, no sé si pueden apreciar el metro. Está activando. Vamos a acercarnos a los libros. Aquí estamos, la energía está normal. Miren los diferentes libros que hay. Esto era aparentemente una librería y las personas con el tiempo han respetado este espacio y han dejado parte de los libros. Aunque cuando subimos las escaleras, vimos que había libros tirados en la escalera. Miren otra silla aquí. Aquí hay otro mueble. El cual está solitario en esta área. Pero la energía, hasta el momento donde me marcó bastante energía, y no fue tantísima, fue dentro de este cuarto. Así que vamos a volver otra vez a entrar para corroborar si hay energía. Y si, ven ahí, ahí, mírenlo. En el mismo medio de este cuarto, es que me está prendiendo la luz. Está flasheando la luz. Y está filtrando los techos de este lugar. Toda el agua que está allá arriba. Y vamos a subir ahora, para ver cómo está eso, ya que como pueden ver, la naturaleza se ha apoderado de todo. Aquí era como si esto fuera el baño. Hasta el momento está todo en verde. En Puerto Rico, la cantidad de estructuras abandonadas. Dicen que son cientos y cientos de estructuras. Casas grandes, pequeñas, como esta estructura que está en su total abandono. Las personas de aquí mismo de Puerto Rico, lamentablemente, no las arreglan y las dejan abandonadas. Y hasta el momento, nada. El detector está en verde en todo momento. Miren, esto es otro cuarto. Incluso en el suelo, esas manchas que ustedes ven negras, casi siempre es eso que está ahí arriba. El techo está agrietado. Las gotas que caen, cuando son ya más de una gota que está cayendo constantemente en el suelo, crean esas manchas negras. Este es otro cuarto. O sea que aquí hubo un incendio en algún momento. Es que si ustedes miran ahí arriba, miren esas cadenas que están ahí, las cuales no sabría el propósito. No sé si aquí tenían, enganchaban algo. Pero todo esto que ustedes ven negro en la pared, eso es por causa de un incendio. Aquí hubo un incendio en algún momento que yo desconozco qué podría ser. Miren la pared y miren ese dibujo que está en la pared. Que es si volando como si fuera un monstruo. Y está hecho con las cenizas del incendio. Miren como todo está negro. Pero el metro no detecta nada. Aquí hubo un fuego en algún momento. Y no se sabe por qué. No sé si fue a propósito. No sabemos si eso fue cuando tuvo esta estructura en su uso o fue después. El metro como tal no detectó ningún tipo de energía. Y quería especificarles eso porque cuando nosotros fuimos, y por eso tengo a Johnny aquí al lado, porque él les hable. Cuando fuimos a la iglesia, Johnny, la diferencia del metro fue bastante. No, David, la diferencia del metro, o sea, desde que llegamos a la corrección al de menores, el metro quería acá, fíjame el parque. La capilla, que es esa que está ahí al frente. Está bueno porque la aventura se ha puesto hardcore. Está fría. Está fría. Hay algo aquí. Anda, Marca. Hay algo aquí. Miren. Miren esto. Aquí hay una presencia. Las luces estaban todas hasta el rojo y en todo momento el metro indicaba que había energía. A diferencia de aquí que nosotros llegamos, medimos y siempre se mantuvo en la primera lucecita, que significa que no hay energía. Vi comentarios de personas, supuestamente de aquí del pueblo, donde dicen que aquí hay una historia de que un familiar de esta persona se aholcó. Quiero ser responsable en esto. Quiero que piensen que yo lo estoy diciendo. Eso yo lo leí de diferentes comentarios. Otros decían que aquí se ven cosas paranormales, que aquí se utilizaba, se hacían cosas que no querían que los de afuera supieran. Eran muchas historias y yo lo que quiero llevar con esto es que no todo lo que se dice es cierto. Y yo sé que mucha gente a veces repite como el papagayo, pero en lugares como estos, para eso yo estoy aquí con Johnny, para enseñarles a ustedes cómo está la área y ver qué podemos encontrar aquí. Pero en estos momentos no les vamos a mentir. Esto no falla y ya lo hemos probado. Y hasta el momento así se ha mantenido con la luz verde. No hemos visto nada, pero ojo, estamos solamente en la mansión Levin. Nos falta todavía recoger la embotelladora y el puerto. También leí de una persona que dice que exploró todas estas áreas en su momento hace años, que aquí también creo que hay una cueva. Según vi un comentario, pero nosotros vamos a explorar a ver qué podemos encontrar. Y vamos a ser responsables de darle la realidad de lo que hagamos en nuestro momento haciendo este video. Esta mansión fue construida en 1932, desde 1932 hasta el 2023. Ya ustedes saben que pudo haber pasado infinidades de cosas. Siempre está la leyenda urbana. Están los muchachos que inventan, que hacen fumores. Pero también no se puede descartar de que haya pasado alguna cosa, porque estas estructuras son bien antiguas. Esto tiene otro nivel arriba y solamente estamos en la mansión Levin. Todavía nos falta ir a la planta embotelladora. Tenemos que salir de la casa para ir a otro lugar. Caminar hacia el patio trasero de este lugar, que ahí era donde estaba la embotelladora de agua. Es un lugar que es bonito y se le puede sacar provecho. Vamos a subir por aquí para que así puedan ver también el recorrido. Si no me equivoco, por aquí subimos ya a lo que es el techo. Ah, sí. Esto está súper abandonado. Súper, súper abandonado. Les digo de verdad. Miren esto. Quiero enseñarles eso que está ahí al lado. Yo sé que no lo aprecian desde ahí. Vamos a caminar. Aquí hay tordos. Aquí hay unos tordos. Y les voy a enseñar esto con más detalles porque quiero que vean esto. Miren. Aquí duerme una persona. Obligado. Aquí duerme una persona. Porque miren las cacharros que hay. Estos son poterías de agua para alimentos. Aquí hay un tordo azul. El cual si ustedes miran adentro. Hay. Las huellas como lo que hay aquí. Duerme una persona. Pero no solamente eso. Miren esto. Esto sale. El hueco sale por acá. Aquí puede dormir alguien cómodo porque es la realidad. Esto que está aquí. Es como un tipo de bohío que habían hecho. En realidad cuando uno venga a estos sitios hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si en estos lugares hay una persona que esté sin hogar. Y uno entra. Y la persona no conoce a uno. Se puede asustar. Y entonces puede haber una situación difícil. La cual pues no queremos. Porque es la realidad. Y por eso a estos lugares no se puede venir solo. Esta es la realidad. Todo lo que se ve para allá es un parque. Es una cancha. Ahora vamos de camino para atrás. Ya que esto aquí está bien inundado. Está bastante inundado. Vamos a dirigirnos hacia el puente. Para que tú puedas ver por dónde pasamos. Porque desde arriba no lo puedes apreciar. Pero desde abajo es impresionante. Estamos abriendo camino poco a poco. Ahí va Johnny al frente. Mira la luna. Miren cómo está esa luna el día de hoy. Brutal. Hoy estuvo la noche bien lluviosa. Y miren lo que nos está regalando el cielo. Una luna llena con un poquito de misterio. Porque si se puede apreciar se ve bastante misterioso. Por aquí pasamos al comienzo del video. Esto es un lugar que se puede reconstruir para un lugar turístico aquí en el pueblo de Lares. De verdad que yo me he quedado sorprendido. Esto es histórico lo que hay aquí. Y está en total abandono. Miren los pilares que hay en esta área. Unos pilares enormes. Miren este otro aquí. Esto es algo que yo no pensé encontrar aquí en Lares. Y esto lo hicieron para adentrarse a la casa. O sea que aquí gastaron cientos de miles de dólares en sus tiempos para hacer esto. O sea que esto era algo importantísimo. Porque nadie va a hacer un puente aquí así de esta magnitud para llegar a una casa nada más. O sea que detrás de esto hay otras cosas que lamentablemente no sabría explicarle. Pero si ustedes la conocen, la historia de todo esto, déjenla en los comentarios. Esta por lo menos la taparon. O hubo un derrumbe. Pero para mí que fue que la taparon. Escuchen el sonido del agua. Esto está lleno de escaleras por todo el lado. Miren otra escalera allá al frente. Esto son estructuras en cemento. Esto es un puente como se veía en los puentes de los tiempos de los años 1940 a 1930 y pico. Igualito. Era básicamente la misma estructura. Tenía el patrón parecido a los demás puentes que se ven por ahí así de ese tiempo en Puerto Rico. Me impresionó mucho porque yo pensaba que la Rambla como tal era más que solamente la Mansión Levin. Que es lo que se conoce como la Rambla, que es todo esto. Pero en realidad dentro de este lugar está este puente que por este puente que se pasa para dirección hacia la casa. Y también nos conduce a lo que es la planta embotelladora de agua, lo que fue en su momento. Si me causa la intriga, la duda, la curiosidad. Porque según vi en el comentario, en estos lugares también hay cuevas, según dicen las personas, adicionales de esto. O sea que si me encontré algo como esto, que no me lo esperaba, entiendo que sí, que debe ser cierto entonces que hay otras cosas que conducen a otras áreas. Incluso también leí, que lo acabé de leer ahora, que una persona escribió que hay túneles que conducen a otras áreas del pueblo. El que tenga el conocimiento, que esté viendo este video, por favor, escríbalo en los comentarios, ya que esto está en total, esto está perdido. Vamos a seguir explorando porque todavía nos falta un tramo para llegar a la planta embotelladora. Vamos a ver qué encontramos en esa área, a ver si nos sorprende, como nos sorprendió en lo personal a mí, esta área de aquí. Claro que te va a sorprender. Vamos para allá. Hay que tener cuidado aquí, como les dije, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir más para acá, que no se vaya a derrumbar eso y uno se vaya a ir por ahí. Pero como ven, esto, miren eso. De verdad, de verdad que yo me quedo sorprendido con esto. Lo alto que estamos también, lleno de escaleras allá abajo. No entiendo cómo algo como esto esté así de abandonado. Aquí se puede hacer una película. Eso es un pozo, ahora mismo, pues, tantos años que han pasado que sale un árbol enorme de ahí adentro, pero eso era un pozo de agua. Si, lo más seguro es bastante grande, por lo que se ve es bastante grande. Y parece que hay una vena que cruza por ahí y entonces para no llegar al manantial hicieron un pozo. Miren, Johnny dice que aparentemente aquí sucedió algo porque el camino está bloqueado y como pueden apreciar allá arriba, las bambúas se partieron y se cayeron. Aparentemente pudo haber sido un viento o algo. Y para los que están viendo este video, miren la cantidad de maleza que hay. Esto era como una carretera o algo así. Porque esto está como que bien. Esto era un patio. Un patio. Sí. Está Johnny tratando de hacer camino ya que como pueden apreciar, el camino está bastante... ¿Qué se cayeron? Las bambúas. Se le conoce como la campana. Algún propósito tendría, ¿verdad? Pero ahí, ¿qué hay ahí, Johnny? Abajo está el centro del manantial. O sea que ahí está el centro del manantial. Ahí entra la luz, porque ese es el único propósito que he visto. Miren parte de la estructura. Ahí, aquí hay que tener cuidado porque no se ve el suelo. Pero ahí hay una escalerita. Ok, la vi, la veo. Hay que tener cuidado al entrar, porque hay una parte que parece que hay un elevador. ¿Elevador? Y hay un boquete bien grande. Vamos para allá. Vamos con calma. Déjame primero abrir el camino. Estamos entrando para otro lado, ¿sabes? Ah, ¿sí? Sí, no tiene que ver, porque está un momento. Sí, la duro. La vegetación, ¿no? Hasta poco. Esto está bien interesante. Mírate esto. Nos adentramos ya a lo que es la planta embotelladora. Esto es una estructura también con muchos años. Y algo que, como también repito, no entiendo cómo está así de abandonado. Pero, miren esto. La profundidad que hay. Bueno, pero no fue hasta la parte de arriba. Ahí está Johnny haciendo su contenido. Y miren la profundidad que hay allá abajo. Esto fue, esto era un elevador. Y esto sigue hasta ahí. Vamos a ir haciendo la rutita para que la vean completa. Para que vean cómo es esto. Y así irlo detalle a detalle. La naturaleza se arropó todo esto. Aquí lo que puede pasar es que no salga la gálgola o el chupacabra. Que es una de las leyendas de aquí de Puerto Rico más comunes. No se ve casi el fondo, pero es porque estamos bien altos. Allá se ve el río, a la parte de abajo. O lo que es la parte de la quebrada. Y eso es parte de la estructura, eso que se ve ahí también. Miren aquí esta estructura. Yo entiendo que es para un respiradero de aire. O sea que aquí salía bastante agua. Digo, no sé, no sé el propósito. Porque estoy aquí suponiendo, pero no sé cuál es el propósito de esto. Si alguien lo sabe, déjenlo en los comentarios. Todo lo que ustedes entiendan, déjenlo en los comentarios. Para también yo ir aprendiendo y para aclararle dudas a los demás también. Miren esto. Qué brutal. Miren la estructura que hay aquí en cemento hecho. Miren un cuarto. Miren esto. Esto está aquí para que no sepan. El pueblo de Lares. Estamos en Lares, Puerto Rico. Y esto es lo que se conoce como la rambla. Estructuras abandonadas aquí en Puerto Rico. Las cuales se pensaba que se iban a reconstruir. Pero todo lo que vemos. Un tubo. Esto es increíble. Estas son estructuras que no... Yo desconozco. No sé cómo funcionaban. Y no sé para qué era. Como te decía. Si era una planta embotelladora de agua. Aquí. ¿Verdad? Tenía todo... Miren una escalerita por aquí. Miren esta escalerita. Pequeñita. Ese tubo que está ahí no sabría si era para succionar o era para desagüe. Si hay alguien que trabajó, conoce a alguien que trabajó en esta área en sus tiempos, coméntenlo para saber que era lo que se hacía aquí como tal, o cómo funcionaba esto. Mira el agua. Es agua limpia. Ese es el manantial. Ese es el manantial. ¿Le sacaron provecho en sus tiempos? En sus tiempos le sacaron provecho, pero ahora mismo está en total abandono, algo que se le puede sacar provecho. O sea que esta es la campana. Vamos a ir por aquí para que vean esta área. Miren esto. ¿Qué dice ahí? Manantiales de Santa Rosa. Miren cómo está esto abandonado. Un manantial natural aquí en el pueblo de Vare. Algo importantísimo que tiene este pueblo. Está en total abandono. Miren esto. Y esta es la famosa campana que no sé, como vuelvo y repito, no sé cuál era el propósito porque no entiendo por qué eso tiene que estar así. A menos que sea que esto se llenaba de agua, pero no creo que fuera esa cantidad de agua. Pero miren. Esto que está aquí. Es parte de ese manantial. Es parte de ese manantial. Miren esto. De aquí era que salía toda el agua que ellos trabajaban. Wow. Y yo sé que al igual que yo, muchos de ustedes no sabían que esto estaba aquí en el pueblo de Vare. Algo, como vuelvo y repito, importante. Esto se le puede sacar provecho para exportar agua para aquí, para Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Esto yo lo vería. Aumentar el ingreso de aquí de Puerto Rico y así ayudar a aliviar muchas cosas aquí en las islas. Y está abandonado. Me impresiona mucho porque estructuras como esta que estén así abandonadas y así como esta, hay dos decenas de estructuras en Puerto Rico abandonadas también. Miren, miren cómo está esa agua. Agua súper cristalina. De que tiene su sucio por encima, sí, porque... Pues con el tiempo que lleva. Pero miren lo cristalina que está esa agua. Al igual que yo, yo sé que muchos de ustedes no sabían. Y es que teníamos esto aquí en Puerto Rico. Debe haber en Puerto Rico diferentes cosas así mismo que no conocemos, que están en su total abandono. Sería bueno que el gobierno de alguna manera rescatara cosas como esta. Miren cómo está dibujado el círculo de la entrada. Pero si ustedes miran, hay una cruz. Como si hubieran puesto unas tablas en forma de cruz. ¿Qué propósito tenía? No sabemos. Pero miren lo que hay adentro de este cuarto. Y en verdad, no quiero asustarlo, pero es que se ve creepy. Se ve como que asusta en el sentido de que por qué trancaron esta área. Y aquí dentro hay un matre quemado. Porque eso lo quemaron ahí. Encerrado dentro de este lugar. Es algo que... Miren cómo es el lugar. Yo puedo meter el teléfono porque yo no quepo para entrar a ese hueco. E incluso les digo más. Se sabe que es así de pequeño porque miren la terminación de la losa hasta aquí. ¿Ven? Y lo mismo en este lado. Miren la terminación de la losa. O sea que el hueco en realidad es así de pequeño. Y había un matre dentro de esta habitación. ¿Por dónde le entraron? Yo entiendo que por estos mismos huecos que se ven, como en este, que antes era una puerta y la... Entiendo yo que era una puerta. No sé si eso tenía una fachada o algún dibujo. Pero de verdad que es un poquito creepy en el sentido de que tiene la forma de una cruz. Y acá abajo, como pudieron apreciar, ese manantial tiene unos dibujos y unas cosas en losa que tampoco sé... ¿Verdad qué propósito tenía? Pero según entendemos era un lugar de embotellamiento de agua. Y esto no parece una casa. Esto como tal es un lugar donde se trabajaba. Pero qué interesante y qué bueno sería una de las personas que trabajó aquí en sus tiempos poder escucharlo y que nos hablara de cómo esto funcionaba. Vamos a adentrarnos un poquito más al fondo de este lugar. Ya que esto resbala. Miren, aquí pueden apreciar el área que vivimos ahora. Miren el matre y esta área, compañería. Este... No quiero pensar cosas malas. Pero una persona habló en uno de los comentarios que yo estaba leyendo y decía que aquí habían cuevas. Y en lo personal, yo entiendo... Ah, sí, allá abajo había... Es que esto está lleno como de lodo. Pero aquí había... Mira, esas eran como unas duchas. Pues hay una... Una perrilla allí. Y por aquí para abajo... ¡Wow! Esto son túneles pequeños. Yo no estoy aquí. Son túneles pequeñitos. ¿Qué podremos encontrar aquí? No sabemos. Miren esto. Oh. Y... Oye... Miren... Miren... Como... Esto es... Como la piscina. El agua es súper cristal. Y escuchen el eco. Miren cómo están las bombas. Las llaves. Para cerrar el agua. Vamos a abrir esta tubería. Y todo eso que ustedes ven ahí es parte del mal al diario. Ya esto era lo último. Cubrimos lo que es la mansión Levi. O la rambla. El puente. Y esta planta en bodega ahora. Jory me está hablando de que... Le extrañó mucho. Cambió el camino porque... La naturaleza se ha adueñado ya de esta área. Ya no hay camino. Nosotros hicimos el camino. Cuidado ahí. Viste, las bambúas son un peligro. Si yo hubiese venido solo. Como lo tenía planificado. Te digo sinceramente. Que yo me hubiese perdido aquí en la oscuridad. Porque... Número uno. Que esto es enorme. Para caminar. Hemos tomado... De lugar a lugar. 15 a 20 minutos. Dependiendo... Porque pues... Está perdido. Más adición. Que no hay camino. ¿Sabes? Que iba a ser para mí... Bien, bien, bien difícil. Ah, inclusive yo... Yo he venido otras veces... Y me perdí. Imagínate. Imagínate de noche... Y sin conocer el área. Porque no conocía el área. Le exhorto a todos mis seguidores... A que sigan la página de Johnny Films... En YouTube... Y Facebook. Suscríbanse. Dale en like. Compartan el video. Tanto el de Rafa como el mío. Y a mí me pueden conseguir... En YouTube. En TikTok. Me pueden conseguir... Como Johnny Films. Y en Facebook. Johnny, 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 Johnny. Nos fuimos... Mira para la ventana... Allá arriba los dos ojos que se ven. Mira la ventana... Allá arriba los dos ojos que se ven. ¿Lo ves? Ven acá. Échate para allá. Míralo. ¿Lo viste? Míralo, míralo, míralo. Mira así. Míralo, míralo. Hay dos ojos que nos están viendo allá arriba. Anda para el caray. Esto sí que... Miren, nosotros no... No íbamos a ir. Es un animal. Míralo. Sí, ahí hay algo. Se fue. Se fue. Se fue. Es un gato. Míralo, sí. Obligado es un gato. Sí, mira. Me van a matarle el corazón. Pensábamos que era alguien. Mira. Es un espíritu. Es un gato. Míralo, míralo. Míralo, ojo allá arriba como se van. Sí. Sí, eso fue. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Obligado. Eso es un animal. Estábamos sacando fotos para que tuvieran la idea de cómo estaba esto aquí. Y, de momento, salen esos dos ojos y nosotros estuvimos ahí en la noche de hoy. O sea, ya es tarde. No sabemos ni qué hora es. Ya es tarde en la noche. Para que tuvieran la idea. Así que, ¿qué ustedes piensan? Un gato, un duende. Ahí lo tenemos al frente. Míralo ahí en la ventana. Ahí está mirándolo. Mira, mira, mira. Sí. 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 Mira, mira, mira eso. Mira eso. Mís. 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 Para mí, te es un gato. Sí, eres un gato. Nos va a matar del corazón. Les agradezco a todos mis suscriptores el apoyo que me han dado en el canal. Rafa, Rafa, no te vayas, no te vayas. Muy importante, primero que todo, quiero darle las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Apoyen la página de El Super Rafa. Un hombre que se dedica a buscarlo de aquí. Por la esposa, mira. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Saludos. Gracias a ustedes por seguir el Super Rafa. Gracias. ¡Rafa, mira el Super Rafa! ¡Dale Super Rafa! ¡Dale Super Rafa! ¡Eso, mi gente! ¡Rafa! 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 ¡Super Rafa! Sin dejar de sonreír. ¡No, mi amor! Super Rafa, mi gente. Que yo salí en la televisión con Super Rafa y yo, pues entonces, Super Rafa es famoso porque... ¿Cómo es posible que me diga mucha gente? ¡Rafa! ¡Super Rafa! ¡Tavi, Super Rafa lo duro! ¡Super Rafa! Y todos los detalles los tendrás aquí con el Super Rafa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!